Bueno muchachos, ¿cómo van? Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles una funcionalidad que provee BrowserStack con el fin de probar aplicaciones que no estén públicas por ejemplo, si ustedes tienen desplegadas sus aplicaciones en servidores privados y bueno, no tienen de alguna manera salida de internet o no son públicos estos pueden ser testeados gracias a una herramienta que provee BrowserStack que se llama LocalTesting Bueno, en esta ocasión voy a utilizar simplemente una aplicación que me cree local simplemente tiene una página, es una página HTML con Hello World como pueden ver esta selección es local es decir, que no puede ser accedida desde afuera, solamente desde mi equipo entonces, bueno, la idea es poder abrir esta URL en los servidores de BrowserStack entonces, para ello, BrowserStack, como les decía, provee una herramienta llamada LocalTesting esta funcionalidad se puede acceder a través de un binario que es un .etc, pasándole algunos parámetros o también puede crearse una función en, digamos que ya viene un módulo para Node donde ustedes pueden instalar ese módulo, pasar algunos argumentos e iniciar este LocalTesting desde Protractor o de alguna herramienta que estén usando en esta ocasión voy a utilizar el binario como les decía, básicamente se tienen que descargar este .etc se llama BrowserStackLocal.etc eso lo pueden descargar de la página simplemente buscan BrowserStack.com LocalTesting buscan la sección de binarios y acá descargan el Windows para Windows, o bueno, la versión de sistema operativo que ustedes tengan yo tengo Windows, me descargué esa descargo un .etc, lo descomprimo y saco el .etc ok, básicamente, ¿qué nos dice esa herramienta? que tenemos que pasarle para iniciarla y tenemos que pasarle algunos argumentos el key, básicamente pues es el key que te provee BrowserStack se lo pueden sacar acá en la sección de MyAcon, en Settings y hay una parte donde están las credenciales entonces se la sacan de ahí algo importante que es cuando ustedes están detrás de un proxy y bueno, están detrás de un proxy y necesitan realmente pasarles estos parámetros como el proxy host y el puerto si además necesitan autenticación ante el proxy pues tienen que pasarle la autenticación, el username y el password para el proxy va el proxy, va el key de BrowserStack y además tiene que pasarle el username y el password del proxy ok, entonces bueno, acá se reemplazaría MyKey entonces vamos a iniciar el local testing iniciamos la conexión con el BrowserStack ahí ya nos dice que podemos acceder a las salidas remotas de BrowserStack bueno, ahí ya tenemos iniciada nuestra conexión con BrowserStack ahora bien, con respecto al código, vamos a hacer algo muy sencillo tenemos este todo, perdón, todo de spec que simplemente van a llegar hacia nuestro localhost a la página 1.html en nuestro conf tenemos que la dirección de señalada después lógicamente es el hub de BrowserStack el spec que vamos a llamar es el spec que creamos que simplemente va a abrir una URL el username como les decía, el de BrowserStack y el key de BrowserStack en nuestro browser va a ser Chrome y, importantísimo, que tengan este BrowserStackLocal en True o si no, no les va a funcionar reemplacen sus valores por por valores de sus cuentas una vez lo reemplacen simplemente vamos a a proceder a correr nuestro nuestro archivo, nuestra prueba protractor.conf y acá vamos a ver cómo se inicia el testing ahí nos conectamos vamos a correr en el test y como pueden ver ahí se puede ver nuestra página web una página web que está privada en nuestra máquina local pudo hacer accedida de un servidor remoto entonces esta funcionalidad es súper importante y en caso, como les decía que tengan un servidor privado pueden usarla bueno, espero que les haya servido esta información y espero verla en una próxima ocasión no olviden suscribirse al canal y darle like al video hasta pronto